Hola a todos y bienvenidos a otro jueves de DIY a este canal Hoy vengo con un DIY super hiper rápido que de verdad que se hace en 10 minutos y me flipa, o sea es que me encanta es un bolso inspirado en uno que sacó Coach con Disney y es un bolsito chiquitito que tiene las orejas de Mickey Esta temporada se llevan muchísimo los bolsos así pequeñitos con formas raras o con colores raros o así más llamativos y a mi la verdad es que es una de las tendencias que más me gustan de este año y creo que tiene infinitas posibilidades así que si queréis que hagan más vídeos de este tipo con bolsos más arriesgados porque este que voy a hacer hoy realmente pega con todo, no es nada tampoco del otro mundo pero precisamente por eso me parecía que os podía gustar a más gente que un bolso cangrejo por ejemplo Entonces si queréis que hagan más de este tipo de bolsos podéis decírmelo abajo en comentarios darle like a este vídeo y también me podéis mandar a mis redes sociales fotos de bolsos que hayáis visto que os gustan y que os gustaría que yo recrease en el canal Y dicho esto vamos con los materiales y los pasos para hacer este bolso maravilloso Vamos a necesitar en primer lugar un bolsito pequeño que sea de cuero o polipiel y que además el cierre nos permita realmente ponerle orejas es decir que no sea un cierre de solapa por ejemplo El mío como veis es un poquito alargado pero también valdría más redondito, más cuadrado, como prefiráis También necesitaremos un poco de tela de polipiel del mismo color del bolso Aguja e hilo también del mismo color, en mi caso negro Tijeras Pegamento de contacto Un folio y un lápiz Y jabón desastre Vamos a empezar cogiendo el folio y vamos a poner nuestro bolso encima Y ahora vamos a dibujar las dos orejas exactamente donde queremos que vayan después Y además muy importante vamos a marcar por donde queda el final del bolso, el pico Esto realmente solo hará falta en una de las dos orejas que es la que vamos a utilizar para hacer todo lo demás Luego vamos a coger alguna cosa redonda que tengamos por casa y que sea más o menos del tamaño que hemos dibujado Y vamos a dibujar el contorno para asegurarnos de que es perfectamente redondo Una vez hecho esto recortamos por la línea, por la línea que hemos hecho ahora que es perfectamente redonda Y también le vamos a quitar el trocito que iría digamos dentro del bolso Y este mismo trocito de papel, utilizándolo por un lado y luego por el otro Nos servirá para hacer la oreja derecha y también la izquierda Ahora vamos a coger un trocito de nuestra tela de polipiel y vamos a colocar el papel encima Y con el jabón desastre vamos a dibujar todo el contorno Ahora le vamos a dar la vuelta a ese mismo trocito de papel como os decía Y vamos a volver a dibujar su contorno Ahora vamos a separar las dos orejas, no hace falta que tengan ninguna forma todavía Simplemente en un cuadrado cada una Y vamos a coger otros dos cuadrados de tela de polipiel más o menos del mismo tamaño Y los vamos a colocar como estáis viendo enfrentando los lados buenos Dejando por fuera la parte que no es brillante, que no imita el cuero El siguiente paso es simplemente coser por la línea que hemos dibujado Para unir los dos trozos de tela de polipiel Es importante que hagáis las puntadas pequeñitas, muy juntitas Y que además con esa puntada os aseguréis de que estáis haciendo un círculo lo más perfecto posible Iremos cosiendo por toda la parte circular pero en la zona donde iría pegado al bolso Eso lo vamos a dejar sin coser, lo vamos a dejar abierto Una vez hecho esto vamos a recortarlo dejando un pequeño pequeño margen Para asegurarnos de que no cortamos por encima de la costura y la deshacemos Y ahora como estáis viendo vamos a darle la vuelta a la oreja Y llegó el momento de pegarla al bolso Lo primero que voy a hacer es ponerle un poquito de pegamento de contacto por dentro Para pegar la propia oreja consigo misma y que quede totalmente plana Y también le voy a poner un poquito de pegamento en la parte que irá pegada al bolso Tanto en la oreja como en la zona del bolso donde la voy a poner Porque ya sabéis que el pegamento de contacto funciona así Hay que ponerlo en ambas superficies que vas a pegar juntas Esperar a que se seque un poquito y después ya juntarlas Y si vuestras orejas son más grandes o el pegamento que tenéis no es el mejor del mundo Podéis además hacer una pequeña costura por la costura que ya existe del bolso Para que no se vea demasiado Y ahora solo quedaría hacer lo mismo con la otra oreja y estaría listo Ahora os voy a dejar como siempre con el resultado final Y además en este caso os voy a enseñar un par de outfits con los que yo llevaría este bolso Porque aunque es un bolso un poco diferente y tiene ahí un toque pues eso, original Es un bolso que también es súper versátil, que es negro, pega con todo chiquitito Es que me parece perfecto Así que os voy a dar un par de ideas de cómo lo podéis combinar Pues si acaso veis que con esas orejas pues no encaja en vuestra vida Y antes de eso, si os ha gustado el vídeo dejadme un like Y os podéis suscribir también aquí abajo en el botoncito rojo que pone suscribirse Para no perderos ningún otro vídeo de este estilo Y nosotros nos vemos en redes sociales Que os los dejo abajo en la cajita de información Y también el domingo con un nuevo vídeo Os mando muchísimos, muchísimos besitos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!